El silencio con los dos sistemas y el que ya nos viniste el viste, pues... ...estaremos todos los jugadores con él y... ...y creo que con los dos sistemas estamos con los dos jugadores, ¿no? ...y entrenamos la semana para plantearlo en el partido y el fin de semana... ...y creo que estamos muy bien con él.